Música Gente como estan que tal? Gente como estan que tal? Hoy vamos a hacer una lasaña Vamos a aprovechar las salsas que hicimos en los días anteriores Tenemos por aquí la salsa ragú, la salsa boloñesa, como le quieran llamar Salsa roja Tenemos la salsa blanca Vamos a utilizar masa guantan Porque no tenemos pasta de lasaña Vamos a utilizar queso edam Y jamón picero Jamón inglés, me parece que se llama también Adicionalmente a esto unos 250 gramos de carne molida Que es lo que vamos a agregar a la salsa roja Vamos a freír la carne Estos son 250 gramos de carne molida Está frita un término medio Término medio o tres cuartos Perdón, tres cuartos está frita ¿Por qué? Porque como la voy a llevar al horno Va a terminar de hacerse en el horno Correcto? Vamos a mezclarla con la salsa roja que hicimos La pueden hacer sin la carne si desean En mi caso me gusta así Así que vamos a aprovechar que todavía tenemos un poco de carne molida en casa Bien, para proseguir con la lasaña Vamos a utilizar un molde, de preferencia un molde ya sea de vidrio o de metales indistinto Puedes usar un molde de aluminio descartable, no hay ningún problema En mi caso tengo este molde de vidrio refractario Que es bastante bueno Vamos a colocar a modo de base la masa guantán Como ven aquí sobró un poco Así que vamos a correr Vamos a superponer un poco las masas para que alcance Y listo Una vez que tenemos la base cubierta Vamos a colocar las capas Vamos a hacer una capa de salsa roja Vamos a hacer una capa de salsa roja Vamos a hacer una capa de salsa roja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la última capa, lo que vamos a hacer es mezclar lo que nos sobra de blanca y roja. Y la vamos a aplicar. La extendemos con una cuchara. Si tuvieran queso mozzarella, le pueden aplicar una capa de queso mozzarella encima. Si les gusta el orégano, la pueden topear con orégano encima igual. Y les va a quedar aún mejor. Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados, unos 20-25 minutos. Y vamos viendo cómo va secando. Al cabo de 25-30 minutos, este es el resultado. Vemos que incluso tenemos las marcas para poder cortarlo. Así que nada, si la prepararon, si les gustó la receta, compártanla. Si la prepararon, mándenme una foto para ver qué tal les salió y me cuentan. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima receta. Un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima receta.